Ay, mi peca, ay, mi sueño tan profundo es el amor Despierta, mamacita, ya no duermas Despierta, es mi sueño tan profundo Tomaremos copas llenas de limón Pero ay, mi sueño tan profundo es el amor No, no salido Despierta, pero ay, mi sueño tan profundo es el amor Ahí está el general Él y ella, son dos Son dos compañeros Ahí están Es un flan que es para mi mamá Rodeadita de camarones Ya no quieren poner la batería porque se hacen el viejo Fantango Bueno, pues aquí están los clianeros Los quinceañeros Los quinceañeros, ahí está A ver, don Peter Estamos aquí festejando el cumpleaños de mi mezclada A ver, don Peter Pues aquí, pues Bueno, pues Un saludo desde el restaurante Fantango Fantango Número uno Hoy, diecinueve de diciembre del dos mil veintidós Saludos Y bueno, estamos festejando el cumpleaños de mi mamá Y del suegro de Merced Mamá de Alejandra ¿Cómo se llama tu papá? Ah, el señor Daniel ¿Cómo se llama tu papá? A nuestras casas Y así como esta convivencia, esta reunión Sigamos festejando muchas más Que Dios los bendiga a todos Y gracias a todos por acompañarnos En este día tan especial En este día tan especial Para mi mamá, Victoria, dueña Rojas Y don Daniel Bueno, pues aquí nos acompaña Digo Nos invitó una amiga y aquí estamos Aquí nos acompaña mi hermano Su esposa Mi mamá Don Daniel Y aquí nomás Local de oro Algo así se llama La botellita La botellita Azteca de oro Y para el señor Saludos